¿Qué es la Fiesta Hebreo-Romana de Cástulo? Conseguimos el aspecto histórico, el aspecto cultural y ya hoy podemos decir que somos un referente también en el aspecto turístico y comerciano. Le hemos dado esa vinculación a estas fiestas en las que han participado, ya tenemos los números, 18.000 personas, más de 7.000 personas en el Circo Máximo, que celebraron la Plaza de Toros, en el mercado, en todas las actividades que hemos hecho, tanto visitas centralizadas, ese festival de teatro clásico, tanto en Cástulo como en nuestra ciudad, y todas las actividades que hemos hecho durante estas dos semanas y principalmente, pues era para nosotros muy importante incentivar el comercio, incentivar la hostelería para que también fuera una repercusión, aparte de la parte histórica, también una repercusión turística y comercial en nuestra ciudad. Yo creo que ahora van a hablar también aquí, Acil y la Cámara de Comercio, porque lo importante yo creo de esta fiesta ha sido que se ha involucrado toda la ciudadanía, tanto la parte social, ¿no? En todos los talleres, toda la participación en el desfile, hemos conseguido, creo, hacer una cohesión social, participativa, que todos luzcamos con orgullo nuestro pasado histórico y la parte comercial y de hostelería, fundamental, la ayuda del trabajo de Acil, de la Sociedad de Comerciantes y de la Cámara de Comercio, que cada año han motivado a que más comercios participen, hablarán ellos de números, pero yo creo que el éxito es que todos trabajamos a una para hacer de la fiesta Ibero-Rómala de Cástulo un referente, no solamente en Andalucía, sino también en Nacional. ¿Qué tenéis quizás de gente que haya venido de fuera? ¿Aparte de los cartagines? Sí, bueno, las cifras de la hostelería eran llenas, el sábado no había ninguna habitación en Linares, eso es importante ese dato. También el día del circo, se vio en todos los bares y restaurantes, no había ni una mesa libre para el sábado por la noche, era un día, prácticamente mucha gente comentaba, aparece Semana Santa, aparece Feria, de todo el movimiento que había. Nosotros desde el Ayuntamiento, Acil y la Cámara hicimos una promoción importante también en Ciudad Real, en Valdepeña, en Ciudad Real, en toda la zona de La Loma, fuera, aparte de Linares, para motivar precisamente que gente de fuera viniera esos días a disfrutar de la ruta de gastronomía, a disfrutar también de nuestro comercio con esos días de Mercurio y por supuesto de todas las actividades complementarias que hicimos para llenar esos dos fines de semana que hemos tenido en la fiesta Ibero-Romana. Yo con lo que sí me quedo, que para mí es importante, dentro de todo lo que hemos vivido, es lo que se puede llegar a vivir. De aquí en adelante y cada año se ha visto que se ha ido sumando más y multiplicando más y cogiéndose un punto de referencia. Lo más importante de todo es que esto es una seña de identidad de Linares, es una seña muy importante, es un sello nuestro, porque podemos tener muchas campañas, pero son muchas campañas en las cuales hemos podido ser pioneros o que también pueden ser que ya estén implantadas o implantadas antes que nosotros en otras ciudades, como puede ser la Huerta del Coro, la campaña de Navidad, la ruta de la que podemos presumir de ser pioneros, porque ya está en otro sitio. Lo que sí es verdad es que esto es identificativo nuestro. Es una cosa que no nos pueden copiar porque solamente hay un Linares, solamente hay un cástulo, solamente hay esta forma de vivirlo y la verdad que con los años irá sumando y la verdad que cada día traerá más público porque quien quiera disfrutar del ambiente de aquella época, de verdad que tiene que desplazarse hasta Linares y que referente sea Linares, porque además unido a esa oferta turística, oferta gastronómica y de comercio y de ocio, pues lógicamente crean una identidad propia y lógicamente tenemos un mosaico que no lo tiene nadie, tenemos un museo que no lo tiene nadie, tenemos unas zonas expositivas y turísticas, pues que lógicamente irá a más, el boca a boca estará ahí y desde luego que cada día que sale alguien de aquí después de las fiestas ibero-romanas con la intención de volver o comunicarlo para que vengan por aquí. Así que es importante mantener ese sello de identidad.